Vamos a ver el que él quiere No, yo querido Ya no lo que estamos de cumpleaños Estamos de cumpleaños en Drupi Está viejo el coleado Y vamos a abrir los regalos Oh, el Lope Skumbach No quiere cumplir el regalo Pero si me quiere la verba No El rosadito del Quiere El rosadito del Quiere Skumbach tiene un regalo Lo votas No sé si es el bonus traje, no es el regalo Es un traje de nega mando, es un traje de nega mando Es un traje de nega mando Miren con bonus traje, mira, pegamos Uy, esta es justo la que llevo No, pegamos Bien, bien A ver muétero para acá, a la cámara Cada tres minutos viene intentando El mejor regalo Antes de darte este regalo, el Tante va a dar un discurso Porque nosotros de verdad Queríamos hacer un regalo especial Dígame si va a poder Te va a servir porque es un regalo Como un gran músico Que ha surgido durante años Yo creo que este regalo va a servir mucho Cuerda rota, cuerda rota Vamos bien Y con la pintina A ver muestra acá muestra acá Muestra Este es el bonus traje Muestra a la cámara Un triángulo eléctrico Un triángulo eléctrico Un triángulo eléctrico Un triángulo eléctrico loco Un triángulo eléctrico loco Loco, lo planeamos años Si Le disparo Un triángulo la evolución Trabajó Un triángulo eléctrico Y r becomes Otra. Tiene muy bien Tiene MUYult Es como el combate Es como el combate Es como el combate No es como el combate No, pero le regala un No, si te hagan bolsa Ahí está Toque, toque, toque Aaaaaa Al medio, al medio, así, así No, al medio Al medio, mete la dentro Mira, por dentro, ahora va a ser así Aaaaaa Es como el timbre Es como el timbre Es como el timbre Esta buena Esta buena Hoy es agua, hoy es agua simple Yo le cumple el regalo con el Miguel de la casa El verdadero regalo es eso Si, es el mejor El regalo serio es la buena la escuela Esta buena ¿Qué onda? Cumpleaños Feliz Por segunda vez Deseamos Salir Señor Cumpleaños Veremos Que lo cumpla Feliz Señor Hola Ya ves el solo triángulo Murió el tango Murió el tango Murió el tango Muy cochino Ese no No, no Aún no Ah, lo que es como No, no, no Tiene tela Cuidado con el tortazo Cuidado con el tortazo Cuidado con el tortazo No, mentira El tortazo Truca Tierra No, no 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 ¡Soltazo, druuu! Cumpleaños feliz señor, señor Miren las cosas, amigo No, bueno, no Echale mayo, loco, échale mayo ¡Cipri! 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 Loco, te puedo decir la presión Te puede atar, loco Te puede atar, loco Tú después te la voy a dar ¿Qué cosa? No, bruto Piense que el tomate para agua Uy, sigue comiendo, güey ¿Ya hago 5 cucharadas? Má, lo estaba guardando así como una ardilla ¿Por qué hace esto? De hecho, la cucharada se está derritiendo en este momento Ah, ya En serio, muchachos, te vuelvo a ver Este va a ser así Me ha matado así Ay, a ver que cuando haces poco agua Espera, espera, espera Señor, soy feo No balas muestre como no va a ser el civil en la cara no preparen su este es el momento que evo estaba esperando y es donde viene el mejor de los regalos mejor que el triangulo? mejor, le da mil patas un maestro me lo caso a mi, yo se lo caso a otro sigue el legado bien jajaja no te atraje todo? jajaja ahora la podemos subir gracias a nosotras despues ponies puro nianca jajaja y es por los dos lados asi que suave extremo jajaja jajaja bienvenido al siglo XIX no jajaja 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 Tell me what this code says about this power level It's over 9000 Over 9000 Vegeta, dime cuál es el nivel de pelea de que garoto Este es más de 8000 Más de 8000 La máquina debe estar sufriendo una descompostura Son 2000 It's over 9000 Es en el chino It's over 9000 Ya, espérate Ya, buen ya Ya, 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 ya. ¿Se emociona vos que se emociona?